El Señor ya es de los grandes, pero le coste bastante, ha ofertado su venganza, su trabajo es de felicidad, gracias a Dios y de Dios, gracias a Dios. El Señor ya es de los grandes, pero le coste bastante, ha ofertado su venganza, su trabajo es de felicidad, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.